Saludos mi gente, espero que tengan un día lleno de bendiciones y es que ha sucedido algo super excitante La moneda esta, las gemas, estos cubos se utilizaban en países que no tenían un buen trato en cuanto a las finanzas Y que las personas no podían comprar directamente Parte de la tienda web que habíamos solicitado hace algunos meses, ahora se pueden comprar estas gemas Y así la persona a quien tú se las regala puede comprar cosas directamente desde las ofertas O sea que no tiene que comprar ofertas que están extremadamente sobrevaloradas Simplemente pones el ID de la persona y listo, le envías sus gemas y la persona va a poder comprar lo que quiera Esto está perfecto para poder apoyar a las personas que no tienen la oportunidad de comprar cosas Esto está perfecto para que los líderes de clanes puedan premiar a las personas que oigan bien Observa esto, vas a la página oficial de Warrobot, te escribe Warrobot página oficial E inmediatamente vas abajo y vas a ver donde está la tienda web Una vez que vas a la tienda web, pues simplemente repites el mismo procedimiento que se estaba utilizando cuando se compraba Pues platino o los recursos directamente Lo único que ahora, pues le envías estas gemas y la persona va a tener su dinerito en su cuenta Y va a poder comprar lo que quiera, así de fácil Vas a la tienda web, official website, asegúrate de que entras a esta tienda directamente por el website de la compañía Aquí pones el ID de la persona a quien le vas a enviar, pones la plataforma en la que juega Y pones la forma en la que quieres pagar y listo Estás enviándole crédito directamente a la persona y ahora va a poder comprar cosas directamente desde las ofertas Esto está magnífico, si hay personas que están empezando con su canal de YouTube Y quieren convertirse en creadores de contenido, pueden utilizar esta herramienta para hacer sorteo Están bastante cómodas, aquí está el amigo a quien se la regalamos Comprando su platino directamente desde la tienda Felicidades amigo Pedro También le quiero agradecer a Manolo, a Luz, bueno a todos los que hacen su donativo Al D, todos los que nos ayudan a reunir recursos para poder ayudar a las personas que no tienen las mismas oportunidades Los líderes de clanes, esto es una manera magnífica de recompensar a sus mejores jugadores Si estás empezando tu canal, pues mira, puedes hacer sorteos de esta manera Y hay unas ofertas baratísimas, 5 dólares, 3 dólares, hay ofertas de todos los tamaños Y para mí esto es una herramienta súper buenísima Y bueno, a mí esto me excita mucho porque como ustedes saben Aquí nosotros recaudamos constantemente para los jugadores A todo lo que se reúne, todos los donativos, todo lo que conseguimos aquí en el canal Cuando se puede desbloquear, lo utilizamos para regalarle a todas las personas que no tienen la misma oportunidad En este momento me encuentro fuera de mi casa Les prometo que en cuanto pueda voy a preparar un video explicando más a detalle O de hecho, podemos hacer un directo y ahí pues podemos aclarar todas las dudas que ustedes tengan Así que lleguen hoy en la noche a la revisión del hangar Que ahí mismo pues si tienes alguna duda o pregunta respecto a esto Pues nada, pues puedes preguntarnos directamente Y además de ahora en adelante, todas las semanas cuando se liberen los fondos En las revisiones de hangares vamos a estar utilizando este sistema Para regalarle cosas a las personas que realmente lo necesitan Esto es una herramienta buenísima Y bueno, de momento ha sido todo de mi parte Espero que la información les sirva Hasta mañana y bendiciones ¡Suscríbete al canal!